Yo iba camino a un negocio, a conocer una tipa y bravo, y ahí por la canicería González, me frenaron, me quitaron la pasola y teléfono por los che y todo, y los tenis y todo, yo llegué de casa a mi casa. ¿Qué te dijeron ellos? No dijeron nada, que no le miraron a la cara. ¿Cómo ahora pasó eso? Eso pasó como de once y media a doce. ¿Dónde? Después de la canicería González. ¿Hallá donde era que tú ibas? A ser bravo. ¿Qué tipo de vehículo fue que te llevaron? Una Suzuki. ¿Un Suzuki? Una Suzuki. ¿Una pasola? ¿Cómo iban ellos? ¿Pudiste verlos? No, me dijeron que no le miraran a la cara. ¿Pero en la vestimenta que estaba? No, ellos, su abrigo, su gorra. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Imediatamente que te amenazaron? No pude hacer maná. ¿Con quién te amenazaron ellos? Una pistola. ¿A dónde? ¿Cuándo pasó eso? Eso fue en la canicería González. ¿Seguro no vim? ¿Verdad? La doble V.I. ¿Qué cuesta tu pasola? 56 mil pesos. ¿56 mil? ¿Qué pedir? ¿Tú la debes la pasola? Sí. ¿Ahora debes? ¿Qué pedirle a las autoridades? No tiene un mes que he salido de la pasola de la agencia. ¿Un mes? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Bueno, que hagan lo posible para recuperar. ¿De dónde tú eres, amigo? ¿Eh? ¿De dónde tú eres? Madeja. Valle principal.